Bueno, estamos acá con Mariel Fornoni, que es directora de Management and Fit. Mariel, ¿cómo está la carrera del 2015 entre los candidatos? Porque viste que te dicen, no, no es tiempo de pensar en candidaturas, y lo único que hacen es pensar en eso. Sí, que hablan en candidaturas, sí. Bueno, la verdad que todo el mundo esperaba este año que la carrera se comenzara a alargar después del mundial, ¿no? Sí. Y este enero tan movido que dio sensación de crisis y de que todo terminaba, apuró las cosas, me parece que la fiesta de la vendimia fue como el puntapié donde todos los candidatos presidenciales se hicieron presentes y a partir de ahí se larga la carrera. También es cierto que la gente se está preguntando dónde están los legisladores que eligieron hace unos meses, ¿no? Porque todavía no los vieron trabajar, entonces... Este es un tema, ¿no?, para la gente. Seguir votando y ver qué ya estamos pensando en la próxima cuando todavía no resolvimos nada de lo que pasó. Ese es un tema particular. Entonces, hoy cuando vos mirás, bueno, quién va primero, el primero es no sabe, no contesta, que es el que tiene el 40%, ¿no? Hoy la gente no sabe y es lógico que no sepa. Después, fuera de eso, está muy atomizada, ¿no? La carrera es muy pareja, digamos. Nosotros en la carrera presidencial tenemos, bueno, cuatro dirigentes que son, digamos, quien van encabezando. Masa, que está a la cabeza, con 20 puntos, Scioli con 17, Macri con 11, Biner con 10. O sea, hay una diferencia muy escueta entre todos y un 40% de gente que no sabe. Después, bueno, aparece el tema de las alianzas y de todas las veces que la gente va a tener que votar. En algunas provincias van a votar cuatro o cinco veces, ¿no? Internas, paso, candidatura a gobernador, candidatura nacional. Bueno, es un calendario muy movido. Te nombran tres, cuatro, cinco personajes, pero ¿detrás qué? Claro, detrás que hay. O sea, están solitos ahí, detrás. Bueno, la verdad... ¿Personas o propuestas? Personas. Personas. ¿Por qué? ¿Porque es simpático, porque habla lindo, porque...? Sí, más allá de que la gente diga que, bueno, que le interesa ver las propuestas y demás, después la verdad que sigue personas, y también es lógico porque a veces sigue personas que han cambiado de espacio político varias veces en los últimos años, ¿no? Entonces también es lógico, a veces ve cómo muta un voto de una persona diferente en cuatro elecciones y sin embargo está siguiendo al mismo candidato y el que mutó es el candidato, no la persona, ¿no? Entonces me parece que hoy la gente ve personalidades. Es llamativo que cuando uno le pregunta cuál es la característica que debería tener el presidente ideal, el 70% dice que lo que no es importante es la ideología. Sí aparece la experiencia, sí aparece la trayectoria, pero no la ideología. El 70% dice que la ideología no es importante. Y esto tiene que ver también con esta autonomía y esta falta de afiliación política que tiene la gente. No hay pertenencia. No hay pertenencia y sigue liderazgos, ¿no? Así como el año pasado tuvimos, bueno, la irrupción, digamos, de masa encabezando las preferencias y de alguna parte ejerciendo el liderazgo de esa elección, hoy también aparece primero en las encuestas de intención de voto, la cosa está un poco más atomizada. Me parece que a diferencia de otras elecciones lo que se ve es la voluntad de la gente de un voto propositivo. Hace mucho que venimos viendo que la gente dice júntense para ganarle a uno u a otro, ¿no? Un voto muy negativo, es decir, juntarse para ganarle a alguien. Hoy se ve un voto propositivo. La gente está empezando a mirar quién quiere que nos gobierne los próximos cuatro años. O sea, lo que charlábamos con Santiago hace un ratito, con Badlof, seguimos buscando un líder fuerte y que me solucione los problemas. Exactamente. Y la verdad que hoy la gente tampoco ve liderazgos muy fuertes, ¿no? Digamos. 20% Claro, no hay nadie hoy que enamore. Y además, bueno, tampoco se sienten liderazgos fuertes. Y esto lleva a que en definitiva, y un poco lo que uno ve en función de lo que habla con la gente, me parece que no hay una cuestión emocional muy fuerte que genere un vínculo con ninguno de los candidatos. Y en definitiva, el vínculo emocional termina siendo la confianza que le generan. Y por otra parte, un vínculo racional que tiene que ver con la economía. Es decir, hoy cuando tenés, más allá de lo que uno piense de cada uno de ellos o de su gestión, hoy no tenés un Alfonsín, un Menem ni un Kirchner. No, está muy atomizado y puede ser para cualquiera. Aparte, hoy no estamos hablando de un candidato de 40 puntos. Estos candidatos van a ir, van a haber internas. Tenemos cuatro espacios fuertes, el Frente Unen, el Frente Renovador, el peronismo, kirchnerismo, conforme ese espacio, y el PRO. Cada uno va a tener 22, 23, 25 puntos en las PASO. Un candidato, por ejemplo, de Frente Unen, puede ser el candidato ganador de esas PASO con 10% de los votos. Y ese puede ser el que vaya a segunda vuelta en el ballotage. Con lo cual, no estamos hablando de un candidato de 40 puntos. Por lo menos, lo que vemos en el escenario de hoy. Entonces, es una elección que puede ser para cualquiera. ¿Cuánto tiene que ver en esto de decir la pertenencia, la fuerza y las redes sociales? Hoy está todo tan despersonalizado, ¿no? Es Twitter, Facebook y poco acto. Sí. Hay un mensaje distinto y una campaña distinta. Una campaña distinta, de 140 caracteres. También, obviamente, que esto es para un segmento de la población, ¿no? Que esto nos llega a todo el mundo. Es un segmento. A veces, las redes parecen más fuertes porque uno las utiliza y es como un microclima. Pero tampoco tiene una extensión tan importante. De todas maneras, sí es cierto que estas cosas... A ver, incluso las encuestas. Cuando aparecen las encuestas, es porque de alguna manera, antes los espacios decían bueno, ¿cuántos afiliados tiene el peronismo y cuántos los radicales? Eso no existe más. O ¿cuánta gente va a los actos peronistas y a los actos radicales? Y entonces, de ahí, más o menos, calculaban cómo le iba a ir a cada uno. Y ahora son los seguidores al candidato. Y ahora, claro, los seguidores de Facebook o lo que dicen las encuestas, ¿no? Pero, bueno, ha ido cambiando mucho. ¿Y la percepción del gobierno, cómo está? De Cristina y de su gestión. La percepción del gobierno... Hoy nosotros tenemos un 25% de aprobación a la gestión de gobierno contra un 65% de desaprobación. Estos eran los valores que había tenido... A lo largo de todo el 2013 estuvo en el orden del 30-60, ¿no? 30% de aprobación, 60% de desaprobación. Mejoró luego de la enfermedad de Cristina, donde la gente generó como un proceso nuevamente de empatía, de apoyo. Enfermedad de Cristina, cambio de gabinete, digamos, bueno, cambio de ministro de Economía, jefe de gabinete. Generó una expectativa donde creció 12 puntos, bajó 15 puntos, imagen negativa. Y en enero vuelve a caer y ahora está en ese orden de 25 a 65. Y el bolsillo ahí entra. Y el bolsillo. No es el peor momento del gobierno. En el momento del conflicto del campo tenían 20% de aprobación y más de 70% de desaprobación. No es el peor. Pero bueno, en el 2011, cuando Cristina gana con el 54% de los votos, tenía 64% de aprobación. Hoy tiene 25. Para Mariel, ¿cuáles crees que van a ser, si toda campaña tiene temas dominantes, los que deciden dos o tres, ¿cuáles pensás que van a ser en la campaña del 2015? Mirá, hay un tema, bueno, si uno mira cuáles son las prioridades de la gente y dónde la gente sintió la ausencia del Estado, como decía Rogelio, y sintió un divorcio total entre los temas de agenda del gobierno y los temas de agenda de la gente, tienen que ver con los temas clásicos de la inseguridad, la economía. Creo que hay un tema muy importante que Rogelio también lo planteaba, que es el desempleo. Realmente es una variable, porque la inflación, más allá de que después termina desembocando en desempleo, la gente, si puede ir cubriéndolo, sigue. El tema del desempleo es un tema, digamos, uno ve cómo correlaciona el tema del desempleo con los cambios de gobierno entre especialismo y oposición. Me parece que el empleo, el poder garantizarle a la gente, mantener el empleo, es un tema clave. Y después hay temas que surgen cuando uno hace trabajo más cualitativo y que no surgen en las encuestas. Por ejemplo, si uno les pregunta, bueno, las prioridades hoy son inseguridad, inflación, bueno, la economía, la educación está químico. Ahora, cuando uno habla con la gente, la verdad que la gente entiende que la economía es la única herramienta para el cambio, con la que realmente se puede cambiar, y se puede combatir la inseguridad, la corrupción, y creo que es un tema importante. Es un tema importante. Y después la gente, lo racional. A ver, cuando uno elige, sobre todo, un cargo ejecutivo, que es quien lo va a gobernar durante cuatro años, básicamente también mira quién le va a cuidar el bolsillo a esos cuatro años, ¿no? Y entonces la gente es muy pragmática. Es muy pragmática. Mariel Fornoni, gracias por haber estado con nosotros. No, por favor, gracias. Nos despedimos. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches.